hola amigos como están bienvenidos hoy soy eduard manos de patines y el día de hoy traemos una comparativa entre un modelo básico contra un patín de gama así que vamos saludos hermanos saludos al público hola hermanos bienvenidos lo primero que quiero que vean es la calidad de los materiales este patín es enfocado para principiantes para personas que apenas están adentrados del patinaje como lo pueden observar este es un patín muy suave es como si fuera prácticamente nuestro tenis como el tenis que nosotros utilizamos al día a día es un patín bastante bastante suave está hecho por ejemplo esta parte del liner que vamos a comenzar aquí que esto es de tela la ventaja que tiene es que mantiene una buena ventilación ya que es prácticamente es como si estuviéramos corriendo y con el mismo aire pues nos nos seca nuestro nuestro piel y de este lado tenemos un patín que es duro esto es de piel y pues los materiales por dentro son son bastante ergonómicos ya que pues para este tipo de deporte en el slalom que es el tema de los colitos con estos colitos y ponen ser cosas chistosas es el slalom y están enfocados para ese deporte patines muy duro y el agarre es distinto sale la otra como ustedes pueden observar aquí tenemos agujetas para el agarre y tenemos aquí un broche que es de tela con velcro para asegurar nuestro pie cuando estamos patinando y por acá tenemos este por acá tenemos este broche que es el que va a agarrar nuestro cof esta parte de plástico que agarra la parte superior del tobillo y la pierna se llama cof sale entonces este es de plástico y de aquí pues este nos va a ir ajustando nuestro nuestro pie entonces como ustedes pueden ver la calidad de los materiales de aquí es de plástico y pues nos da un agarre modesto no es tan rígido y pues para comenzar es un patín promedio para que pues nos empecemos a entrar en el mundo del patinaje y no gasten tanto este tiene un costo alrededor de unos 150 dólares 3 mil pesos mexicanos estamos hablando de junio del 2021 y este patín como ustedes lo pueden observar aquí tiene un broche en la parte inferior tiene otro broche ajustable tiene unas agujetas y por acá tiene una otro broche en la parte superior sale entonces este este patín te da un agarre maravilloso ya que es para el slalom entonces tienes la pierna bastante bastante rígida en el pie en este caso que no esté bailando y pues el cof que esto es la parte de arriba es de fibra de carbón entonces el material es extremadamente ligero y duro en la parte de la bota no tiene tanta ventilación como un patín fitness como el que tenemos de este lado ya que pues es prácticamente cerrado entonces bueno afortunadamente los materiales hacen que tu pie no sude tanto y se seca bastante rápido pero pues la ventilación de uno a otro si cambia la seguridad que te va a brindar de uno a otro es completamente diferente ya que en este patín puede que las agujetas o alguna caída dañe muy rápido el tema de los seguros ya que todo es de plástico y se pueden encharcar muy rápido el agarre de este broche en este caso donde va el cof es delicado entonces no es recomendable ir muy rápido con estos patines no te permite hacer cierto tipo de actividades como el slalom como hacer slides que es hacer paridas en algunos frenos si es que piensas hacer ya un tema más profesional son patines recreativos esa es la palabra correcta es recreativo a diferencia de este tipo de materiales o de patines el tipo de patín te permite hacer slalom te permite hacer slides te permite salir a la calle con una mayor seguridad ya que los broches como les comentaba son de fierro con plástico fibra de carbón entonces eso mantiene tu pie bastante rígido y si tú quieres hacer un movimiento brusco te ayudar muchísimo así como el agarre que te puede brindar para maniobrar muy rápido puede que tienda tu tobillo a meterse ya que como es muy suave probablemente es un error que cometen algunos lo hemos cometido nosotros como principiantes al inicio es que el pie tiende a hacer a irse hacia adentro te gana el peso y la física hace que pues tu tobillo tienda a caer perpendicularmente hacia el piso y tengas aquí un agudo con respecto al patín y eso hace que el vayas en una forma incorrecta al patinar esto también se puede corregir más con un patín de este tipo no precisamente de esta gama pero un patín free skate en mi vídeo que les voy a dejar al final qué patines debo de comprar hablo sobre un patín free skate la diferencia entre un patín de estos patín económico y un patín free skate no es mucho estamos hablando de un 20 30 por ciento más que este patín te va a brindar mejores llantas mejor agarre y vas a potinar con mayor seguridad algo que también es diferente entre un patín el fitness y un patín free skate o de alta gama es el tipo de llantas las llantas aquí por ejemplo no se especifica la dureza la dureza es muy importante ya que entre más bajo sea el número más suave va a ser la llanta y entre más grande es el número por supuesto va a ser más más dura en este caso por ejemplo una cosa es el tamaño y otra la dureza el tamaño es 84 milímetros puede que la dureza de ésta sea 85 a que el promedio 85 a 84 a ésta por ejemplo es éstas miden 80 milímetros su dureza es de 85 a sin embargo son muy suaves y son especiales para el slalom por seguridad pues traten de comprarse un patín free skate por lo que les comentaba sobre la bota en este caso es el liner donde está tu pie que es como un tenis entonces una caída una barrida algo que te pueda pasar no va a ser lo mismo que caigas en un patín de tela contra un patín free skate que te cuesta unos mil pesos más que éste que es duro completamente te va a beneficiar a la larga muchísimo ya que te va a durar el doble o triple que un patín de éstos a la larga así si conviene más un patín free skate que un patín fitness así que amigos hasta aquí el vídeo de hoy suscríbanse humanos suscríbanse humanos nuestro asistente yo les mandamos un saludo cuídense mucho amigos y nos vemos en el siguiente vídeo suscríbanse humanos